La India es el tercer país con más casos de COVID-19 y suma ya más de 700.000 infectados, pero en busca de signos positivos frente a la pandemia, el gobierno indio celebraba este martes que con 1.300 millones de habitantes y unas 20.000 muertes, es una de las naciones con una menor tasa de mortalidad. Las autoridades indias destacaban así los datos mundiales de impacto de la pandemia recogidos el lunes por la Organización Mundial de la Salud, en los que la tasa de mortalidad por millón de habitantes en la India era de 14,27 fallecimientos, frente a la media global de 68,29. El ministerio apoyó además los números en los 1.201 hospitales dedicados a la COVID-19 en todo el país, a lo que se suma una política de prueba, rastreo o tratamiento, con más de 10 millones de test de coronavirus realizados hasta ahora y una media las últimas semanas de más de 200.000 diarios. Sin embargo, la imagen global que se desprende de la situación actual de la India en lo que se refiere al número de casos no es demasiado alentadora, al ocupar ya el tercer puesto mundial por detrás de Estados Unidos y Brasil, tras haber superado el domingo a Rusia. Pero cuando se mira el porcentaje por millón de habitantes, el país asiático con casi 720.000 infecciones confirmadas, también celebra contar con uno de los índices más bajos, ya que según las autoridades indias, los casos de la India por millón de habitantes son 505,37, mientras que el promedio global es de 1.453,25.